Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Cecilio Domínguez, ex Club América, tiene ofertas de la Liga de Brasil y Rusia. El futbolista paraguayo Cecilio Domínguez, ex del conjunto del Club América dentro de la Liga MX, se encuentra sin equipo después de no entrar en los planes del cuerpo técnico del Santos Laguna, de cara al arranque del próximo torneo Apertura 2023. El delantero sudamericano disputó la última temporada con los Laguneros en el pasado torneo Clausura 2023, pero el nuevo director técnico uruguayo Pablo Repeto no lo tuvo en planes quedándose sin equipo, pero ya tendría algunas ofertas en el actual mercado de pases. De acuerdo a información del periodista deportivo Andrés Rolón de Versus Radio, el delantero Cecilio Domínguez tendría algunas ofertas formales del fútbol de Brasil y de la Liga de Rusia, por lo que apunta que su futuro está en uno de esos dos torneos. Cecilio Domínguez en su última temporada con el Santos Laguna solo disputó cuatro partidos en todo el torneo Clausura 2023, mientras que en el Apertura 2024 tuvo mayor regularidad con el entrenador Eduardo Fentanes donde jugó 11 partidos y sumó un gol. Por otro lado, ¿por qué Mateudoria frustró el regreso de Izquierdos a Santos? Mateudoria regresará a Santos tras frustrarse su fichaje por Cruz Azul. El zaguero vuelve en conjunto con Eduardo Aguirre, por lo que no cedará el regreso de Carlos Izquierdos. Tras la caída de su pase a Cruz Azul, Doria viajará a Mazatlán para incorporarse a la pretemporada, Guerrera, de cara a la Apertura 2023 y la Leagues Cup. Es importante mencionar que Santos Laguna ya fichó a Dubán Vergara y Pedro Aquino para la nueva temporada. Durante semanas anteriores se especuló el regreso de Carlos Izquierdos, con la finalidad de cubrir la enorme baja que iba a dejar Mateudoria. Ahora con el regreso del brasileño el equipo no irá más por el capitán argentino. Izquierdos no regresará a Santos Laguna debido a que Mateudoria continuará en el equipo a la nueva campaña. Con información de Daniel Velasco, reportero de TUD. El reportero informa que la directiva Guerrera ya tenía muy avanzada la negociación con el central. El regreso del brasileño los tomó por sorpresa. Dicho suceso hizo que los laguneros se retiraran de la negociación, debido a que prefieren reforzar otra posición con la ficha de extranjero. Es importante mencionar que Carlos está en Sporting Gijón equipo de grupo Orleji, lo que iba a facilitar su llegada a Santos. En la segunda división española Izquierdos ha jugado 34 cotejos. En dichos partidos ha logrado dar una anotación y otra asistencia. Por último, Gibran Lajud, preparado para ser titular con Santos Laguna. Posterior al triunfo de los Guerreros frente a Mazatlán FC en su segundo encuentro de preparación, el guardameta albiverde Gibran Lajud, quien peleará por la titularidad del arco albiverde de cara al próximo semestre, habló justamente de lo que le representa esta oportunidad. Me siento tal y como me sentí cuando llegué al club. Arribé hace tres años a la institución con las ganas de sumar la mayor cantidad de minutos. Día a día me preparo para jugar, día a día me cuido dentro y fuera de la cancha para estar de la mejor manera tanto física, mental y emocionalmente para encarar y resguardar la portería de Santos Laguna como se merece. Entonces me siento en un momento pleno y con la confianza. Mejorar en zona defensiva. A lo largo del torneo pasado fuimos conscientes de que teníamos que mejorar en defensa. Ser un equipo sólido. Tenemos la posibilidad de marcar muchos goles, pero todo debe partir de la solidez defensiva. El equipo está consciente de ello. El cuerpo técnico ha apuntalado esos detalles. Entonces nos estamos preparando para iniciar el próximo torneo con mucha solidez y tener una seguridad de atrás hacia adelante.